Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Apenas volví a regresar Después de mucho tiempo Vamos a jugar un nivel que acabo de crear Esperamos que me salga la primera Porque pues, tiene tiempo que no lo juego Pues mientras este No se, mejor me callo ¿Cómo voy a controlar dos a la vez? No se, mejor me callo Estaba muy cortito la verdad La verdad También por aquí tenemos otro que acabo de terminar Y como ven, aquí es un layout Es como decirlo, un colap, ¿no? Vamos a mostrarlo No me tarde mucho en verificar la verdad A ver si... A ver si... A ver si odio el... Ay, ch... Odio el lag Ay... Por favor, lag, no me dejes... Ajá... Ay, ahora sí me fue culpa de lag Fue culpa de mi loop Ay, otra vez Ya estaré, esperemos que ya esté subiendo video más seguido Pero... Esperemos que no se me vuelva a hacer lo mismo que la vez pasada Y pues... Listo Ya, al fin no termine No es cierto ya Jeje Eh, pues este... ¿Qué más vamos a hacer hoy? Mmm... Ya sé Abrir los cofres Sí A ver qué nos toca esta vez Es en serio Es en serio Bueno, ya Vamos a abrirlo todo el chiquito Por lo que veo está... Está bien todo Vamos a ver ¿Cuántos mensajes? A ver, a ver, a ver Ay, manita, espérate Claro Ajá Gracias Sí, gracias Ay, el otro de qué es esto Solo dime cuál Ok, bueno Esto ya les explicaré luego qué pasó Y pues... Pues no Aquí acabamos el video Ya este... Bueno Esperamos retomar el camino todavía Y pues Nos vemos hasta el próximo video Posiblemente suba auto el... Miércoles o el jueves ¿Cuándo? No sé Pero subir otro video ¡Nos vemos!